La presidenta de la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso Potosino, la diputada Mireia Banzini, enfatizó la importancia de garantizar los derechos de las niñas, niños y jóvenes para que de esta manera puedan acceder a una mejor calidad de vida y lograr la realización personal. Yo creo que los jóvenes, los niños tienen el derecho de ser felices, yo creo que deben de alcanzar sus sueños. Tenemos, faltan espacios en las diferentes zonas del Estado, espacios donde atiendan a los niños que fueron vulnerados, pero también es algo bonito lo que viene ahí el deporte, el deporte es algo que motiva, da energía y yo encantada por poder trabajar aquí, envuelve el tema salud, el tema educación, el tema psicológico y más que todo el tema emocional y espiritual para el tema de los jóvenes. Entonces, contenta que es nueva saber y pues vamos a enfocarnos, te mencionaba que en el DIP se veía con niños, niñas y adolescentes, pero es una gama de temas en el cual los niños que fueron vulnerados, recibir esa atención, creo que se necesitan más espacios de salud para poder ayudar a estas personas. El Congreso del Estado tiene el compromiso porque van a ser los ciudadanos del día de mañana, van a ser nuestros presidentes, van a ser nuestros representantes, entonces, como lo he dicho, hay que sembrar la semilla en los niños, los jóvenes, adolescentes, para el futuro que sean unas personas saludables y podamos tener un futuro mejor.